Tu amor me da la fuerza que necesito Lo llevo en mi cabeza el tamarito No sé dónde te encontré Sé lo que he visto en ti Y sé que me moriré si tu amor no es para mí Le pregunto yo al romero Y a la noble hierbabuena Y si es que saben de un remedio Que me salve esta pena Amor, Martín Que yo deseo Y como el agua se va escapando Entre mis dedos Amor Martín Martín Que no merezco Si es la tortura De la locura La que la tengo Tu amor es como un llanto Cae en mi sangre Mi hija y este branto Del vinagre Me la ven en un aprobar En cada beso de mí Sin mí no puedes estar Ni eres solo para mí A la escarcha del silencio A la escarcha del silencio Como un reo me condena Y te sigo y te sigo Y te sigo y te senté En mi hijo Como un preso A su carrera Amor Martín Que yo deseo Y como el agua se va escapando Entre mis dedos Amor Martín Martín Que no merezco Si es la tortura De la locura Locura Ay, ay, locura La que padeco ¡Bravo!